Él está dos años de parranda y no aparece en dos años, y de repente un día se acuerda de su papá, y yo papá... Nunca en realidad hubo ese... digo, es una noticia, como en cualquier familia. Y ella dice que es en su familia, o sea, que a lo demás valemos m***. La salud del legendario actor Andrés García está en la mira de todos. Hay algunas personas que aseguran que Andrés está viviendo sus últimos días, mientras que otros aseguran que simplemente son achaques de la edad, y que por eso él piensa que pronto partirá de este mundo. De igual manera, muchas personas han recordado pasajes oscuros que vivió Andrés en sus buenos años. Uno de ellos asegura que él tiene un hijo no reconocido. La gran amiga de Andrés García, Lin May, dio a conocer a través de una entrevista que tiene toda la esperanza de que el primer actor se recupere. Y es que con sus propias palabras, ella reveló que Andrés tiene un hijo no reconocido, por lo que espera que se acerque a él antes de que parta de este mundo. Lin May reveló este enorme secreto de Andrés a través de una entrevista con el programa de primera mano. Ella fue cuestionada si conocía algún secreto del galán de telenovelas. Pero primero ella mencionó, Yo sé que él va a durar muchos años, es muy lindo, yo trabajé con él. Andrés, mi amor, párate a hacer ejercicio. Además de dar a conocer algunos momentos que vivió junto a Andrés, Lin May le pidió públicamente a sus hijos que lo vayan a ver antes de que él se vaya. Sobre esto ella comentó, Que vayan sus hijos a verlo. Vayan hijos míos, vayan a ver a su papá porque él lo necesita. Ellos son buenos hijos, nada más que Andrés tiene un carácter difícil. Otra situación que Lin May también reveló, o en este caso aclaró, fue que Andrés García no fue pareja de una de sus hermanas. Pero es en este momento que ella reveló que Andrés tuvo un hijo con una chica, y que ahora ella trabaja en la anda. Pero Lin May no quiso revelar su nombre. Sobre esto Lin May comentó, Tuvo un hijo con una chica que se llamaba Melina May, y él me confundió. Ella tuvo un hijo y es igualito a él. El muchacho es idéntico a Andrés, está muy guapo, trabaja en la anda. Finalmente Lin May comentó que Andrés García, por allá de la década de los 70 y 80, todas las actrices tuvieron algo que ver con él, y es que era el galán de galanes. Además de que tenía fama de siempre ser un ropa de corazones. A partir de esa entrevista, el nombre del actor se volvió tendencia nuevamente, ya que la gente rápidamente empezó a buscar quién podría ser ese supuesto hijo no reconocido. Aunque Lin May se negó rotundamente a dar más declaraciones, fue la cuenta de Twitter conocida como Doña Carmelita, la cual narró la historia entre Andrés y Melina May. Incluso publicó una foto de quien supuestamente es el hijo no reconocido de Andrés García. La administradora de esta cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Andrés tuvo muchas mujeres en su vida, pues fue uno de los galanes más cotizados por mucho tiempo, pero oficialmente solo ha reconocido a tres hijos, a Andrés García Jr., su primogénito, y a Leonardo García, a quien estuvo con su primera esposa Sandra Vale. De su matrimonio con María Fernanda Ampudia, tuvo a Andrea García. Esta cuenta de Twitter narró a grosso modo el romance que tuvo Andrés con Melina. Sobre esto, ella escribió. Pocos saben que en su juventud, Andrés mantuvo un torrido romance con una mujer de nombre Melina May, quien asegura tener un hijo del actor, el muchacho de nombre Eric. A pesar de no estar reconocido por el actor, ostenta el apellido García. Sin embargo, Andrés siempre ha dicho que él no es padre de ese joven. Y aunque ella aún vive, jura y perjura que su vástago lleva la sangre del actor y que es igualito a él, la verdad yo no le encuentro ningún parecido. Este joven llamado Eric García, supuestamente es el hijo de Andrés García. Y aunque se publicó la foto y muchos dicen que es idéntico a Andrés, la verdad es que si vemos bien la foto, no se parecen en nada. Todo lo contrario al primogenito de Andrés García, a quien sí reconoció. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.